Según la ciudad, hasta el momento hay 14.525 inmigrantes distribuidos en 27 refugios activos. Actualmente, 309 personas esperan ser ubicadas. La gran mayoría se encuentra en el aeropuerto O'Hare. Desde el inicio de la misión han llegado más de 26.500 inmigrantes a la ciudad, pero los suburbios parecen ser el nuevo centro de la crisis inmigrantes de Chicago. Según el Sun Times, dos autobuses cargados de solicitantes de asilo fueron dejados directamente a la estación Metra de Elthorst el sábado por la noche. Más de 90 inmigrantes de esos autobuses provenían del estado de Texas. El periódico dice que...